Con megáfono en mano, este agente de la Policía Metropolitana de Pasto trataba infructuosamente de convencer a las decenas de personas en cercanías a la Plaza de Mercado del Potrerillo que acaten la cuarentena nacional. Son minutos interminables para la gente, pues casi nadie le presta atención. General, bajamos nuestra fila, observamos la distancia, por favor. Seguimos responsables con nuestra familia. El agente insiste una y otra vez. Pues desafortunadamente es el trabajo que nos toca a nosotros todos los días estar encima de las personas como si nosotros fuéramos los padres de familia regañando a nuestros hijos, pero esto es por un bien común. Sí señor, desafortunadamente hay muchas personas que de pronto nos tendrán ese poquito de recelo pero es nuestro deber, es nuestro cumplimiento con nuestra patria y con nuestro pueblo. Él asegura que no se cansará de regañar si es el caso para que la comunidad entienda que el aislamiento social salva vidas. Yo creo que falta eso, me falta la correa porque créanme que estamos cansados de decirle hombre, usted trajo la cédula. A propósito, su cédula termina en qué número? Número 7. Número 7, usted le toca de 11 hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Pero hay gente que se pasa la cédula de uno a otro o cómo es la vaina? No, claro, en este momento nosotros con cédula en mano estamos haciendo el respectivo control para que podamos tener de pronto un trabajo eficiente, un trabajo bueno, que se vea que nosotros estamos con berraquera, tenemos hombres, mujeres de la fuerza pública, personal de salud. ¿Arriesgándose a un contagio también? Tránsito, claro. Yo le digo una cosa, querido amigo, a mí no me da miedo contagiarme del COVID-19, a mí me da miedo llegar a mi casa y contagiar a mi núcleo familiar, a mi familia. ¿Por qué? Por cumplir con el deber, por cumplir con mi patria, por cumplir con la ciudadanía que en este momento estamos en momentos de crisis, desesperación, angustia. Pero créanme que hay un Dios todopoderoso, que si nosotros le dejamos todo a Dios, vamos a salir victoriosos de esta situación. Sí, pero también hay que echarle una manito porque solo Diosito no puede. Claro, 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 hay mucha gente que no entiende, pero para eso estamos nosotros acá, para darles recomendaciones, que utilicen elementos de bioseguridad, utilizar sus guantes, su tapabocas, gel antibacterial, su respectivo alcohol. Hombre, son medidas fáciles, recomendaciones que las podemos cumplir. Y créanme que así no vamos a tener complicaciones, no vamos a tener problemas. Pues nos dejo que siga usted regañando a la gente porque, pues, además que lo hace muy bien. Sí, señor, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Igualmente, ustedes también que están cumpliendo con su deber, llevando la información, llevando las noticias a muchas personas que hoy en día están cumpliendo el decreto presidencial y se están quedando en su residencia. Pues entonces, solamente falta correa. Falta la correa prácticamente. Pero bueno, seguimos en nuestra labor. Dios me lo bendiga. Gracias.